Información de Servicio Noticias RCN, Efraín, buenos días, los saludos, le pregunto por el reporte del tráfico y tengo entendido que tiene usted una denuncia a esta hora, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Juan Eduardo? Muy buenos días. Bueno, en estos momentos, bueno, no está habiendo mucho trancón, pero tenemos un enorme represamiento. Bueno, Orlando, si podemos mostrar un poquito allá, porque Juan Eduardo está impaciente por ver los enormes represamientos que se forman a esta hora. Juanito, eso que usted ve allá, esa es la avenida de las Américas, sentido occidente hacia el oriente, saliendo de la localidad de Kennedy, tratando de llegar hacia el oriente. Nosotros vamos en la oreja de la avenida Boyacá para tratar de meternos en ese impresionante represamiento. ¿Cómo es que dice Juan Eduardo? Esos hermosísimos trancones, pues ahí nos vamos a meter. Pero Juan, ahora sí, vamos a lo que usted me pregunta. Tenemos una denuncia, rodemos las imágenes, por favor, porque son unas denuncias preocupantes. Miren ustedes este Transmilenio, lo inclinado que va, inclinándose hacia el lado derecho, muy, muy ladeado. Y sin embargo, ahí lo vemos con la ruta prestando el servicio como si nada. Ahora que no nos vengan a decir que eso es normal que un Transmilenio esté volcado, ladeado de esa manera como está. Eso pues sin duda muestra que Transmilenio, que por lo menos este articulado tiene algún tipo de inconvenientes, algún tipo de falla mecánica. Ese Transmilenio lo que debería es salirse de esa vía e irse al taller para que lo revisen y no se vaya a convertir en un peligro para los usuarios. Esto lo mandaron los patrulleros auxiliares que se mantienen pendientes de lo que sucede en las vías para que nosotros lo reportamos y lo compartamos con todos ustedes. Bueno, aquí estamos llegando ahora sí al enorme trancón que hay en la avenida de las Américas. Les pedimos que se queden con nosotros porque en minutos hablaremos con la directora de Lidu, que explicará todos los inconvenientes con los que la han acusado sobre la licitación de Transmilenio por la carrera séptima. La licitación que vale dos billones, billones con B. Hablaremos con ella en unos minutos aquí en el patrullero RC.